Tenía hermanos en el corazón compartir una palabra Los hermanos, seguramente la mayoría o por lo menos los que hace un tiempito estamos en la comunión con los hermanos la hemos oído, está quizás mucho de esta parte enseñada en la literatura que se puede compartir a través de los hermanos pero yo confío en que el Señor nos la recuerde y que la haga viva para nosotros siempre considero que cuando el Señor nos habla su palabra es como esa semilla que el mismo dijo que es lanzada en medio del campo y una cae en un tipo de tierra junto al camino, otras en pedregales y otra en buena tierra pero el Señor, a veces nosotros creemos que siempre vamos a ser el mismo tipo de tierra para el Señor y no necesariamente es así en algún momento de nuestra vida la palabra del Señor nuestro corazón es como piedra para alguna palabra en la que todavía no puede crecer ni germinar, no la entendemos, no la comprendemos bien y necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestra vida y de pronto eso que era como duro para la palabra del Señor que nuestro corazón estaba endurecido de pronto el Señor con lo que ha hecho, con lo que ha venido trabajando lo va volviendo un poco más, más fértil y así continúa el Señor trabajando hasta que volvemos a escuchar quizás la misma palabra que fue al principio pero ya nuestro corazón ha sido trabajado por el Señor y quizás ya encuentre el Señor una mejor tierra en nosotros y entonces podamos comprender un poco mejor y esa palabra que es sembrada pueda crecer y llevar fruto para la gloria del Señor entonces aunque sea quizás muchos versos ya conocidos por los hermanos confiamos en el Señor en que pueda encontrar una mejor tierra ahora en nuestro corazón que pueda producir un mejor fruto amén, para su gloria entonces si vamos hermanos al libro de Colosenses a la epístola de los Colosenses del apóstol Pablo en el capítulo 1 de la epístola vamos a leer tres versos allí que están a partir del versículo 18 dice así Colosenses 1, 18 y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud entonces en estos versos el apóstol Pablo nos revela por el Espíritu tres aspectos, tres realidades que el Señor le mostró al apóstol y que hoy tenemos nosotros delante de nosotros y cada uno de estos aspectos digamos que está relacionado entre sí y cada uno de estos aspectos que el Señor muestra aquí por el apóstol Pablo van conllevando uno conlleva al otro uno es la causa del otro aspecto y quizás el apóstol Pablo comienza hablando nos comienza hablando de que Él y ese Él es el Hijo de Dios es la cabeza de un cuerpo y luego nos menciona por qué causa o para qué el Señor lo ha dado a su Hijo como cabeza de un cuerpo y luego nos menciona entonces por causa de qué es que entonces le ha puesto también como preeminencia para que Él tenga la preeminencia sobre todas las cosas o sea que podemos decir que es como una escalera que el Señor va mostrando como un aspecto de lo que es el Hijo de Dios conlleva o tiene una consecuencia y eso al mismo tiempo entonces lleva a otro aspecto en la obra que el Señor se ha propuesto hacer con nosotros pero quizás para poderlo comprender de una mejor forma aunque Pablo comienza diciendo lo último pudiéramos empezar nosotros leyendo el último verso que leímos porque de esto que Pablo dice en el último verso se desprenden las otras dos aspectos que quisiéramos considerar el día de hoy entonces cuando nosotros nos damos cuenta ahí en el versículo 19 que es el último verso de los que leímos empieza diciendo por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud entonces aquí el apóstol refiriéndose al Hijo de Dios nos habla de una primera realidad de algo primero que Dios quiso hacer con su Hijo y lo que Dios quiso con su Hijo lo que a Dios le agradó en su corazón con su Hijo es permitir que en él habite toda la plenitud de lo que Dios mismo es el hecho de que en el Hijo de Dios de que al Padre le haya agradado que en su Hijo habite toda plenitud implica que todo lo que es del Padre el Padre se lo ha dado a su Hijo no hay nada por fuera de lo que el Padre es de lo que Dios eterno es de lo que está en la eternidad de Dios en toda su esencia en todo su ser que el Hijo no contenga que el Padre no se lo haya dado a su Hijo igualmente el hecho de que toda la plenitud de Dios habite en su Hijo implica que todo lo que corresponde a Dios todo lo que corresponde a su ser a su forma de ser a toda su sabiduría a todo su consejo a todo su amor a toda su justicia a toda su santidad todo lo que Dios mismo es en su ser en su propia esencia el Padre le ha placido entregar todo eso a plenitud en su Hijo o sea que el Hijo contiene el Hijo de Dios ese Hijo de Dios eterno contiene todo lo que le corresponde al Padre igualmente el Padre ama al Hijo y le entrega entonces a Él todas las cosas o sea que todo lo que nosotros podemos conocer de Dios de ese ser eterno de ese ser omnisciente de ese ser omnipresente de ese ser todopoderoso que hizo todas las cosas que existen todo lo que nosotros podemos llegar a conocer de Él todo lo que nosotros podemos experimentar de Él está contenido en una persona y esa persona es la persona de su Hijo al Padre le agradó que en el Hijo habitase toda su plenitud por eso no podemos conocer al Dios verdadero aparte del Hijo porque es el Hijo quien contiene todo lo que corresponde al Dios verdadero por eso el Señor Jesús entonces hablaba así cuando estuvo aquí en la tierra Él vino a mostrarnos a revelarnos al Padre y solamente Él puede revelarnos al Padre porque Él es el único que lo puede expresar que contiene todo lo que corresponde al Padre cuando el Señor estaba por partir ya Felipe le dijo que le mostrara al Padre que le pedía solo una cosa más muéstranos al Padre y nos basta y el Señor Jesús tuvo que decirle hace tiempo hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no has conocido Felipe que quien me ha visto a mí ha visto al Padre o sea que el Hijo como dice unos versículos más atrás es la imagen del Dios invisible todo el que ha conocido por revelación al Hijo ha visto también al Padre todo lo que contiene el Padre entonces al Padre le agradó que en su Hijo habitase toda plenitud dice la palabra que como el Padre tiene vida en sí mismo así le ha dado al Hijo que tenga vida en sí mismo el Señor Jesús dijo toda autoridad toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra el Padre todo juicio da al Hijo entonces nosotros podemos encontrar que todo lo que el Padre es todo lo que Dios es está contenido en su Hijo por eso entonces nos dice que en el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad no podemos tener una imagen de Dios aparte del Hijo mismo y no podemos conocer nada de Dios aparte del Hijo mismo y no hay nada de Dios que no esté contenido en el Hijo de Dios en ese Hijo eterno que en un momento vino y se reveló en carne entonces es una primera realidad que la plenitud del Padre que todo lo que es de Dios esté contenido en la persona de su Hijo haya sido dado por el Padre en la persona de su Hijo a la persona de su Hijo amén entonces seguimos entonces ahora leyendo acá porque como decimos esto conlleva entonces al siguiente aspecto que estamos estudiando acá en el versículo 18 al final dice así para que en todo tenga la preeminencia pero entonces ese para que todo tenga la preeminencia es por cuanto al Padre le agradó que en su Hijo habitase toda plenitud que en él habitase toda plenitud amén entonces el primer aspecto es que Dios todo lo que Dios es está contenido y expresado en el Hijo de Dios amén y por cuanto todo lo que Dios es esa es la causa para que se dé este otro aspecto que vamos a que estamos leyendo ahora es por causa de que el Hijo de Dios contiene y expresa y representa todo lo que es de Dios y todo lo que es del Padre por esa razón entonces el Padre quiere que su Hijo tenga la preeminencia sobre todas las cosas amén cuando el Padre conoce a su Hijo y él ve se siente representado en él y sabe que él lo puede expresar plenamente sabe que él lo contiene que él contiene todo lo que él mismo es entonces por cuanto el Hijo contiene todo lo que es del Padre por cuanto el Hijo es el testigo fiel del Padre entonces el Padre quiere poner a su Hijo para que él tenga la preeminencia sobre todas las cosas amén es por causa de esto por esa razón nadie más puede tener la preeminencia sobre todas las cosas porque nadie más contiene y expresa plenamente lo que Dios es es por causa de que el Hijo si contiene porque el Hijo es la plenitud del Padre mismo es por esa razón que cuando el Padre ve al Hijo entonces cuando lo ve se siente expresado se siente representado en él sabe que lo contiene entonces lo pone para que tenga la preeminencia sobre todas las cosas nadie más puede tener la preeminencia sobre todas las cosas que Dios creó solamente el Hijo mismo y es porque el Padre ve que su Hijo le contiene le expresa porque todo lo que es de él está contenido en el Padre porque él ve que él es el testigo fiel que le representa él es su propia imagen y por tanto es su propia imagen él quiere que entonces él tenga la preeminencia sobre todas las cosas para que él tenga la preeminencia en todas las cosas por cuanto al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud si el Hijo no expresara plenamente al Padre él no podría tener la preeminencia sobre todas las cosas pero por cuanto el Hijo verdaderamente contiene al Padre y lo expresa fielmente entonces el Padre le ha dado la preeminencia sobre todas las cosas es como poníamos alguna vez un ejemplo es como cuando una persona va a querer entregar todas sus posesiones todos sus bienes a alguien para que los administre para que los maneje y entonces seguramente esta persona va a empezar a ver a quien podría delegar a quien podría otorgar la administración de todos sus bienes de todas sus empresas por lo que él ha trabajado durante toda su vida y entonces seguramente verá entre sus hijos y aquel en el cual él identifique que tiene la capacidad la experiencia que tiene la disciplina que puede representar lo que él también ha hecho durante todo este tiempo seguramente será esa persona a quien él decida entregarle entonces la herencia a quien él decida entregarle el manejo de sus asuntos entonces asimismo Dios cuando ve a su hijo él sabe que él es fiel para con él que él es el testigo fiel y verdadero de él que él le representará de la manera correcta y por eso entonces el padre pone a su hijo para que él tenga la preminencia sobre todas las cosas amén por cuanto en él habita la plenitud de la deidad entonces pasamos ahora al último aspecto y es donde seguramente vamos a detenernos un poquito más entonces dice así al final del 18 decíamos que en que el hijo tiene la preminencia sobre todas las cosas por cuanto al padre le agradó que en él habitase toda plenitud amén pero al principio del versículo 18 entonces dice y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preminencia entonces vemos que la razón por la cual el padre quiere que su hijo tenga la preminencia sobre todas las cosas es porque el hijo contiene toda la plenitud del padre amén pero para que el hijo pueda tener la preminencia sobre todas las cosas entonces el padre lo ha puesto por cabeza amén por cabeza de qué de un cuerpo y ese cuerpo quién es la iglesia amén entonces aquí nos damos cuenta que para que el padre pueda cumplir ese propósito de que su hijo tenga la preminencia sobre todas las cosas él ha determinado hacer con su hijo una obra y poner a su hijo como cabeza sobre un cuerpo entonces de aquí nosotros podemos comprender el sentido de que la iglesia sea el cuerpo de Cristo cuando nosotros hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo nosotros debemos pedirle al Señor que nos revele en realidad todo lo que implica y todo lo que significa que nosotros podamos decir que somos el cuerpo de Cristo es una frase que se nos hace muy familiar decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo es familiar para todos nosotros y es familiar para en la generalidad de la cristiandad decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo pero quizás el Señor deba revelarnos con mayor profundidad en nuestro espíritu que implica verdaderamente el que nosotros seamos el cuerpo de Cristo amén y de que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos la cabeza que nosotros tenemos porque la cabeza que nosotros tenemos al ser su cuerpo es aquel a quien el Padre le agradó que tuviese toda preeminencia y le agradó que tuviese toda preeminencia le quiso que él tenga toda preeminencia por cuanto a él le agradó que en él habitase toda plenitud la plenitud de Dios o sea que cuando nosotros nos reunimos como cuerpo cuando nosotros tenemos conciencia de que somos el cuerpo de Cristo implica que nosotros somos conscientes de que es por medio de ese cuerpo que el Padre está logrando el propósito eterno que se propuso con su Hijo amén de que él tenga la preeminencia sobre todas las cosas para que él tenga la preeminencia sobre todas las cosas es que él quiso darlo como cabeza a la iglesia amén y por cuanto él es la cabeza existe un cuerpo que es la iglesia amén y aquí estamos entonces nosotros como iglesia del Señor como cuerpo de Cristo cada uno siendo miembro de ese cuerpo amén entonces nosotros debiéramos tener esa conciencia tenemos que pedir al Señor que nos revele la profundidad del hecho de que nosotros tengamos como cabeza aquel a quien el Padre le agradó que habitase toda plenitud en él y quien va a tener toda preeminencia amén él es nuestra cabeza y nosotros como parte de su cuerpo tenemos que ser conscientes de la posición que tenemos entonces amén porque es de esta manera que el Señor le ha placido cumplir su propósito eterno con su Hijo y juntamente con nosotros amén entonces vamos a ver otros pasajes donde el Señor nos habla y confirma acerca de esto mismo en el libro de Efesios los hermanos lo conocen bien en el libro de Efesios en el capítulo 1 leemos desde el versículo 16 leamos o desde el 15 por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos amén entonces Pablo dice no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones amén Pablo tenía una carga continua con los hermanos ya había oído que los hermanos habían recibido por la fe al Señor Jesucristo amén oía de la fe y del amor de los hermanos para con todos los santos pero que seguía cargando el corazón de Pablo que seguía cargando el corazón el espíritu en el corazón de Pablo para que él siguiera orando por los hermanos amén cuál era la carga entonces que el espíritu ponía en Pablo hacia los hermanos y cuál debe ser también nuestra carga ahora como iglesia amén entonces dice cuál es la relación de Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él amén o sea que la carga ahora de Pablo es que una vez que hemos sido salvos una vez que hemos conocido al Señor una vez que hemos recibido su salvación por la fe es que ahora todos podamos empezar a crecer en sabiduría y en conocimiento en el conocimiento de él amén de aquel quien es nuestra cabeza de aquel en que el Padre le agradó que habitase toda plenitud amén la vida cristiana nuestra vida como creyentes ahora en el Señor es un camino de constante conocimiento del Señor no hay otro propósito en nuestra vida la iglesia del Señor tiene como propósito conocer a aquel que es su cabeza amén y participar ahora como vamos a ver aquí de todo lo que él es o sea que la carga nuestra la carga del Espíritu ahora y nuestra oración es para que todos podamos seguir avanzando en el conocimiento de él amén el conocimiento de quien es él aquel que tenemos por cabeza dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cual es la esperanza a la que él los ha llamado y cual es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos entonces fíjate que Pablo oraba entonces para que crezcamos en el conocimiento de aquel que es nuestra cabeza amén y que crezcamos también que podamos conocer a que esperanza hemos sido nosotros llamados y cuáles son las riquezas que él tiene para nosotros amén o sea que podamos conocer que es lo que le ha sido dado a aquel que es nuestra cabeza amén todo lo que el padre le ha entregado al hijo todos los tesoros que el padre le ha entregado a su hijo que ahora es nuestra cabeza amén o sea que nosotros como cuerpo tenemos el llamado de conocer aquel a quien el padre ha puesto como cabeza nuestra como cabeza de su cuerpo y conocer todas las riquezas todo el depósito toda la plenitud que Dios ha entregado a su hijo toda la plenitud de la deidad que el señor el padre ha querido poner en su hijo para eso él nos lo dio como cabeza para que nosotros le podamos conocer e identificar las riquezas que tenemos en él aprovecharlas disfrutarlas experimentarlas ahora como cuerpo porque ya la cabeza no está sola antes el hijo era quien participaba de toda la plenitud del padre desde la eternidad pero al padre le plació darlo como cabeza a su hijo entonces ahora la iglesia está llamada a estar en contacto en conexión por medio del espíritu a esa cabeza y conocerlo a él y participar de todo lo que el padre también le ha entregado a él como cabeza amén entonces todas las riquezas nosotros a veces desconocemos las riquezas que tenemos en el hijo de Dios para eso hemos sido llamados pero las desconocemos como alguna vez compartíamos somos como esos mendigos que tienen a su favor una herencia que han recibido una herencia y que hay un depósito en el banco por causa de esa herencia pero nosotros no conocemos la herencia entonces nosotros seguimos andando experimentando la condición de un mendigo pidiendo pan para poder comer cada día pidiendo un vaso de agua para poder subsistir el día y no sabemos que está a nuestro favor una cuenta no sabemos que hay un depósito del cual nosotros podríamos participar y tomar y aprovechar y que si supiéramos eso tendríamos entonces una experiencia diferente en nuestras vidas entonces la iglesia como cuerpo del Señor está llamado a conocer las riquezas a conocer todo lo que el Padre le ha dado al Hijo a conocer la plenitud de Dios por medio de su Hijo esa es y la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados es justamente alcanzar también esas riquezas a ser participantes de esas riquezas a que el Señor también puede ahora como vamos a ver expresar esa plenitud ahora también a través nuestro entonces sigue diciendo así y cual la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó primeramente en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales aquí está nuevamente sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero entonces ahí está nuevamente el Padre obrando en su Hijo operando a través de su Hijo y sentándole a la diestra en las alturas sobre todo principado sobre toda potestad dándole toda autoridad a su Hijo pero luego dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y nuevamente y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia ahí está nuevamente entonces el Padre glorificando a su Hijo pero no glorificándolo para dejarle allí solito sino glorificándolo y ahora habiéndolo glorificado y dándole todo el poder y toda la autoridad dándolo entonces por cabeza a su Iglesia amén dándolo nuevamente por cabeza a su Iglesia y luego dice entonces la cual o sea la Iglesia es su cuerpo amén nosotros somos el cuerpo de Cristo amén somos el cuerpo de aquel que el Padre sentó a la diestra dándole todo el poder y toda la gloria y toda la honra y dice entonces que la cual es su cuerpo la Iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo amén entonces ahora Pablo nos dice que la Iglesia como cuerpo de Cristo pasa a ser entonces ahora la plenitud de aquel a quien el Padre le agradó que habitase toda la plenitud amén o sea que el Padre da toda la plenitud de lo que Él es en su Hijo amén logra la victoria a través de su Hijo y ahora toma a su Hijo y lo da por cabeza a la Iglesia que es su cuerpo amén y espera que ahora la Iglesia que es el cuerpo de Cristo comience a participar de todo lo que hay en su cabeza de toda la plenitud y Él espera entonces que la Iglesia sea contenedora exprese todo lo que el Padre le ha entregado al Hijo amén que lo conozca que lo aproveche y que lo exprese amén que lo experimentemos y que lo podamos expresar amén entonces toda la plenitud del Padre fue dada al Hijo y el Hijo fue dado como cabeza a la Iglesia la cual es su cuerpo y ahora el cuerpo de Cristo tiene que expresar la plenitud de Aquel a quien el Padre le dio toda plenitud amén esa es la realidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo entonces hermanos nosotros como Iglesia del Señor cuando decimos que somos el cuerpo de Cristo debemos tener esta realidad en nosotros ser conscientes de que hemos recibido amén de que somos cuerpo por causa de esa cabeza y que esa cabeza no es cualquier cabeza es el Hijo eterno de Dios en quien el Padre puso todo lo que Él es y por medio del cual Él quiere participarnos todo lo que Él es hermanos nosotros como Iglesia en cada localidad debemos tener esta realidad en nosotros nosotros no somos simplemente un grupo de personas que nos reunimos a leer un libro o que nos reunimos solamente para tener amistad entre nosotros la Iglesia del Señor no solamente la reunión de un grupo de personas que se reúnen a estudiar un libro que se llama la Biblia la Iglesia del Señor no solamente unas personas que estamos poniéndonos de acuerdo en una filosofía de vida no es eso la Iglesia del Señor el cuerpo del Señor implica que todo lo que Dios es todos los atributos de Dios todas las virtudes de Dios están siendo comunicadas a través de nosotros para nosotros y que nosotros estamos siendo edificados y estamos siendo conformados hasta alcanzar la plenitud de aquel que es nuestra cabeza ese es el propósito ese es el sentido de que nosotros estemos reunidos ese es el propósito de que nosotros perseveremos en nuestras localidades ese es el propósito de que nosotros busquemos anhelemos estar en el cuerpo de Cristo experimentarlo experimentarlo a Él experimentar todo su amor que así como el Hijo contiene todo el amor del Padre ahora en la Iglesia se perciba el amor de Dios también así como el Hijo participa de toda la santidad del Padre ahora esa santidad también comienza a ser experimentada en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia que así como el Hijo experimenta todo el poder toda la sabiduría del Padre está contenida en el Hijo ahora también comienza a ser la Iglesia depositaria de esa sabiduría de esa santidad de esa justicia ese es el trabajo que el Señor está haciendo con nosotros entonces cuando nos habla el Señor del cuerpo de Cristo tenemos que tener esa realidad dentro de nosotros no es una cosa liviana no es una cosa ligera es algo que está en el corazón de Dios es algo que Él se propuso nosotros en otro tiempo no éramos pueblo pero ahora somos pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes la plenitud de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirar amén entonces en esto es la realidad del cuerpo que nosotros tenemos hoy fíjense que hay otros pasajes que nos hablan de esto también vamos ahí un poquito más adelante ahí mismo en Efesios en el capítulo 3 estos pasajes los hermanos los conocen bien dice leamos desde el 14 dice por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria fíjate como constantemente Él nos habla de una administración de un de un dar de parte de Dios conforme a su riqueza amén nosotros tenemos un depósito a favor nuestro que es todo lo que el Hijo es y todo lo que el Hijo logró todo lo que el Padre le ha dado al Hijo es las riquezas que tenemos a nuestro favor amén ahora Él tiene que darnos conocimiento de esas riquezas amén os dé conforme a las riquezas Él tiene que irnos participando Él tiene que irse dispensando en nosotros de todas esas riquezas amén para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu entonces aquí Pablo comienza a hablarnos de que ese dispensarse de Dios ese pasar de Dios de toda la plenitud del Padre pasar a cada uno ahora de sus hijos comienza es en el Espíritu amén es lo que el Espíritu hace en nosotros amén es fortalecer nuestro hombre interior y por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros entonces entregarnos e irnos depositando irnos dando acceso a ese depósito que Dios quiere entregarnos a cada uno de sus hijos amén es por medio del Espíritu que el Señor entonces está dispensando está entregando las riquezas que entregó a su Hijo ahora también a su cuerpo amén por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros por eso no confiamos en nuestra carne sino confiamos en lo que el Espíritu nos pueda comunicar del Hijo de Dios porque el Señor dijo que el Espíritu tomaría de lo de Él y no lo daría lo haría conocer no lo haría saber o sea que el Espíritu es el que nos transmite todo lo que es del Hijo y nos lo entrega a nosotros amén nos lo revela y lo hace una experiencia viva y eficaz en nuestra vida amén dice el verso 17 para que habite entonces Cristo por la fe en vuestros corazones está en el Espíritu pero Él quiere también pasar entonces a nuestro corazón conforme el Espíritu Santo de Dios va tomando las riquezas y nosotros le vamos dando espacio para que Él se vaya formando en nuestra vida le vamos abriendo nuestro corazón el Señor va llenando nuestra sequedad de esas riquezas que están contenidas en Él amén para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos amén o sea que aquí nos damos cuenta de algo y es que esa plenitud que el Señor quiere expresar ahora en su cuerpo la hace a través de todos los santos amén la plenitud que Dios dio al Hijo y que el Hijo quiere ahora expresar también en su cuerpo lo hace a través de todos los hijos de Dios todos los que están participando de ese suministro del Espíritu o sea que ninguno de nosotros es suficiente para que en nosotros se exprese también la plenitud de Dios como se hizo en el Hijo amén pero en la iglesia en su cuerpo en la expresión y en el suministro del Espíritu de todos sus hijos nosotros podemos empezar a percibir la plenitud de Dios amén es en su cuerpo es su cuerpo el que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo por eso hermanos no nos equivoquemos no pensemos que nosotros podemos por nosotros solos apartados del cuerpo suplir y llegar a la plenitud alcanzar la plenitud de Dios necesitamos de todos los hermanos de todos los miembros del cuerpo amén porque es en el cuerpo en el que el Señor va a expresar su plenitud amén para comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento amén o sea es en medio de la iglesia en medio del cuerpo de Cristo que el Señor da a conocer su profundidad su altura su longitud amén sus medidas la grandeza de lo que Él es su profundidad todos sus tesoros están dados ahora a la iglesia y solamente la iglesia está llamada a conocerla y a contenerla y a expresarla amén y luego dice para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios entonces fíjense que constantemente la palabra nos enseña que el propósito que tiene con nosotros como iglesia como cuerpo del Señor es que seamos ahora alcancemos experimentemos expresemos la plenitud de Dios amén más adelante también otro pasaje más adelante ustedes lo recuerdan ahí mismo en Efesios 4 nos habla también de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe amén y del conocimiento del Hijo de Dios a la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo amén ese es el trabajo que Dios está haciendo haciendo que su cuerpo alcance su plenitud pueda expresarla pueda experimentarla amén entonces hermanos permítanme ahora pasar al libro de Primera de Corintios porque esto que venimos hablando tiene una realidad práctica para nosotros una expresión práctica amén que nosotros estamos llamados a vivir a experimentar y a entender correctamente entonces en Primera de Corintios en el capítulo 15 perdón en el capítulo 12 perdón Primera de Corintios 12 leemos desde el versículo 7 dice pero a cada uno le es dada entonces la manifestación del Espíritu para provecho amén entonces aquí Pablo va a comenzar a hablar del cuerpo nuevamente de Cristo amén y comienza diciendo en este verso que a cada uno de nosotros entonces nos es dada alguna manifestación de parte del Espíritu de Dios para provecho del cuerpo amén o sea en cada uno de nosotros el Espíritu de Dios que mora en nosotros está tomando algo de la riqueza de Cristo que es nuestra cabeza amén y está queriendo expresar algo a través de cada uno de los miembros del cuerpo de cada uno de los hijos de Dios amén a cada uno de nosotros se nos ha dado una porción de ese depósito para provecho amén para que el Señor comience entonces a manifestar en la reunión de los suyos en el cuerpo de Cristo eso que Él quiere expresar amén la plenitud del cuerpo entonces dice porque a este le es dada por el Espíritu aquí continuamos viendo que quien nos transmite la plenitud del Hijo ahora es el Espíritu Santo amén es el Espíritu el que nos da de ese depósito el que nos transmite esa plenitud porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros a otros profecía a otro discernimiento de Espíritu a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como el quiere entonces podemos ver aquí la manifestación práctica de esto que hemos venido hablando el Espíritu tomando de lo que el Hijo es y transmitiendo a cada uno de nosotros sus hijos algo de lo que el Señor quiere expresar para que haya la plenitud de todo lo que Él es hermanos cuando nosotros nos reunimos y el Espíritu del Señor pone algo en algún hermano cuando hay algún don cuando hay algún servicio de parte del Espíritu en algún hermano nosotros debemos tener conciencia de que por medio de la manifestación por medio de ese servicio por medio de esa expresión el Hijo de Dios está expresando en medio de su cuerpo la plenitud de Dios está manifestando en medio de su cuerpo o sea que no es solamente una actividad cualquiera sino que cuando servimos servimos para manifestar algo de esa plenitud que Dios quiere que sea manifestada en medio de su cuerpo cuando un hermano tiene palabra de sabiduría es la sabiduría de Dios impartiéndose dispensándose para su cuerpo expresándose cuando un hermano sirve es cuando vemos entonces en medio del cuerpo que el servicio que está plenamente expresado en el Hijo de Dios está también comenzando a ser expresado ahora en su cuerpo que el cuerpo está comenzando a ser partícipe de esto entonces la dispensación del Espíritu por medio de los dones del servicio de los diferentes ministerios es la expresión de la plenitud de Cristo comenzando a pasar a través de su cuerpo y comenzando a manifestarse cuando un hermano profetiza es porque la plenitud de Dios está siendo manifestada en medio de su cuerpo cuando un hermano tiene un discernimiento es porque el Espíritu de Dios está tomando lo que es del Hijo y se lo está entregando a su cuerpo esa es la realidad de nuestro servicio esa es la realidad de nuestros ministerios esa es la realidad de los dones que Dios nos ha dado expresar la plenitud de aquel que es nuestra cabeza que nosotros podamos participar de esto entonces hermanos ahí nos damos cuenta que el servicio que nosotros damos en medio de los hermanos los dones los ministerios no son tampoco cualquier cosa no es algo que nosotros podamos inventarnos no es algo que nosotros debamos manipular no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos sino que debemos permitir que sea el mismo señor el espíritu el que nos los entregue y nosotros poderlo expresar de la manera más pura y más transparente posible porque si es algo nacido de nosotros mismos y de la carne pues no vamos a estar participando de la plenitud ni expresando la plenitud que Dios quiere que expresemos quizás estemos expresando nuestras propias opiniones queriendo hacer lo propio nuestro pero es el espíritu el que puede repartir como él quiere es el espíritu el que da a cada miembro del cuerpo su función su lugar la manera en que debe operar el que lo capacita y entonces el cuerpo de Cristo funciona como un organismo vivo en el que cada miembro va recibiendo la función por medio de lo que el espíritu le va guiando hacer y en lo que él hace comienza a expresar lo que Dios mismo es lo que Cristo es amén entonces continúa diciendo acá pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu o sea que todos debemos estar en la bajo la dirección de ese espíritu que es el que nos coordina quien nos dirige que nos hace operar como un organismo vivo para Dios repartiendo a cada uno en particular como él quiere quien reparte entonces es el espíritu no podemos repartir entre nosotros mismos el servicio no podemos repartir entre nosotros mismos los dones no podemos nosotros mismos organizarnos para funcionar y operar mejor porque no estamos hablando de una organización estamos hablando de un organismo vivo por medio del cual el señor se va a expresar amén nosotros podríamos ponernos de acuerdo entre nosotros y decir como nos organizamos para poder servir mejor entonces hace falta quizás un hermano que salga a evangelizar quien está libre por ahí que no esté haciendo mucho en y quizás necesitemos algún hermano que nos ayude aquí un poco con la contabilidad de la iglesia y organizamos de esta manera entonces la iglesia como si fuera una organización pero la iglesia no es una organización la iglesia es el cuerpo de Cristo y el servicio que hay en medio de la iglesia y la expresión del espíritu en cada uno de los hijos es la manifestación de la plenitud de Cristo no es una organización no es que nosotros nos podamos poner de acuerdo es lo que el espíritu va dispensando de todas las riquezas de Cristo por medio de cada uno de sus hijos el espíritu reparte como él quiere no podemos poner cosas que el mismo espíritu no haya puerto en el corazón de los hermanos amén él es nuestra cabeza nosotros uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo entonces Pablo aquí quiere que nosotros pensemos un poco en nuestro cuerpo físico nos hace una analogía nos dice así como el cuerpo humano a pesar de que tiene muchos miembros aún así es un solo cuerpo esa es la realidad hay un solo cuerpo porque hay una sola cabeza que es Cristo y porque todos participamos de un mismo espíritu entonces hay un solo cuerpo todos nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos a ese único cuerpo si hemos participado de ese único espíritu y si tenemos esa única cabeza que es el Hijo de Dios entonces Pablo comienza a hacer la analogía y nos dice no hay muchos cuerpos no es que la iglesia en un lugar sea cuerpo la iglesia en otro lugar sea otro cuerpo o los que tienen una función entonces son un cuerpo y los que tienen otra función otro ministerio otro don entonces pertenecen a otro cuerpo y tienen otra cabeza no todos pertenecemos al mismo cuerpo amén la unidad del cuerpo de Cristo la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo por causa del espíritu como dice acá porque somos nosotros un solo cuerpo a pesar de ser muchos miembros así como Cristo dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo o sea que la razón la virtud de unidad del cuerpo de Cristo es que fuimos todos bautizados todos estamos participando de un mismo espíritu amén la virtud de la unidad del cuerpo de Cristo no está en que nos reunamos todos juntos podemos reunirnos todos pero si no todos hemos participado de ese espíritu no todos hemos sido bautizados por el espíritu si no todos tenemos la misma cabeza entonces aunque estemos todos en un mismo lugar no somos un mismo cuerpo amén no estamos haciendo parte del cuerpo amén o quizás podamos estar más bien unos en un lugar y otros en otro lugar no los estamos reuniendo juntos pero si todos hemos sido bautizados por el espíritu por el único espíritu y tenemos como cabeza al mismo señor entonces a pesar de que no estemos juntos somos el mismo cuerpo amén es el espíritu el que nos introduce en el cuerpo amén es por causa de que participamos de esa conexión con la cabeza por medio del espíritu que pertenecemos al cuerpo amén dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos o sea no depende si es judío o griego para pertenecer al mismo cuerpo sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo donde estaría el oído si todo fuese oído donde estaría el olfato entonces Pablo comienza a decirnos así no piensen en su cuerpo todos entonces pertenecemos al cuerpo de Cristo y tenemos nuestra cabeza y hay diversidad de en medio del cuerpo de Cristo que algunos comiencen a querer ser algo que el espíritu no les ha dado para ser entonces el ojo comienza a querer ser más bien como el oído y no está conforme con la función que está cumpliendo sino más bien quiere forzar forzarse a él a querer llegar a ser como el oído y el oído tampoco está contento con su función sino que piensa que más bien debería llegar a ver y pensamos entonces que el crecimiento del cuerpo se da cuando todos vayamos llegando a hacer lo mismo o a prestar el mismo servicio o manifestar el mismo don y entonces empezamos a creer que nuestro crecimiento como cuerpo de Cristo nuestra madurez va a ser cuando todos los hermanos tengan la capacidad de enseñar o cuando todos lleguemos a ser apóstoles o cuando todos lleguemos a ser profetas en el hecho de que nos todos alcancemos a llegar a cumplir la misma función pero Pablo nos dice que no es así porque si todo el cuerpo fuese ojo entonces quien escucharía quien podría prestar esa parte de la plenitud de Cristo en medio del cuerpo el cuerpo necesita oír y para eso se necesitan los oídos el cuerpo necesita ver y para eso están los ojos y en medio de todas esas funciones se manifiesta la plenitud de la vida de Dios en medio del cuerpo así de que hermanos no pensemos que nosotros vamos siendo perfeccionados en el sentido de alcanzar todos un mismo ministerio o alcanzar todos un mismo don no el señor va a perfeccionar el don que te ha dado a ti el don que me ha dado a mí porque todos son necesarios para manifestar la plenitud de Dios el ojo se necesita que esté viendo porque si el ojo no ve pues todo el cuerpo se va a tropezar el oído necesita escuchar porque si el oído no escucha entonces también podemos caer en deficiencias no es así cuando alguien es enfermo y tiene algún miembro atrofiado eso no es normal sufre no puede expresarse a plenitud no puede funcionar a plenitud si por ejemplo sus ojos están cegados o si no escucha no puede esa persona tener una vida a plenitud así es el cuerpo de Cristo si cada uno de nosotros no estamos cumpliendo nuestra función la que es puesta por el espíritu en nosotros para hacer y no la comprendemos y todos entendemos que es necesario para expresar todo lo que Dios quiere formar que el mismo Señor no nos ha puesto para hacer entonces nosotros debemos descansar en lo que el Señor nos ha dado a cada uno en particular y debemos apreciar lo que el Señor le ha dado a otros para hacer porque esa es la manifestación de vida de plenitud de Dios en medio de su cuerpo con unos hermanos compartíamos esto y mencionábamos esto un ojo por más que madure y por más que crezca nunca va a llegar a oír la función del ojo es ver y un oído por más de que crezca y madure en su cuerpo nunca va a llegar a ver entonces el crecimiento y la madurez no está en que alcancemos una función diferente a la que el Señor nos haya puesto a dar está así en que esa función que nos ha sido dada sea cada perfeccionada entonces los ojos nunca van a dejar de ver para pasar a oír cuando crezcan no o nosotros cuando somos niños empezamos a ver por el oído y después el oído comienza a escuchar y luego cuando madura un poco pasa a hacer la mano no desde el principio desde que nacimos cada miembro ya tiene su función que si es necesario que esa función sea perfeccionada la madurez del cuerpo la edificación del cuerpo de Cristo no consiste en que todos lleguemos a ser maestros consiste en que cada uno perfeccione la función que ha recibido por medio del espíritu para expresar la plenitud de Cristo en todos amén entonces si el señor te ha puesto hermano con la carga de evangelizar evangeliza hermano y perfecciona y pídele al señor que perfeccione pretenda ser una cosa diferente amén ser responsable con lo que el señor nos haya dado a cada uno de nosotros y pidámosle que el señor nos fortalezca y nos perfeccione amén que si somos ojo cada vez veamos más claramente cada vez podamos enfocar más rápidamente cada vez podamos estar más con discernir los colores con mayor claridad que si somos oídos podamos escuchar cada vez expresarse a plenitud en medio de su cuerpo luego dice así más ahora dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso hermanos no pongamos cargas ni servicios en los hermanos que el mismo señor no ha puesto no pongamos cargas que el señor mismo no haya puesto en el corazón de los hermanos para hacer dejemos que el espíritu sea el porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no le puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros un peligro es que todos queramos ser algo que no somos y el otro peligro es hacer querer que los demás sean lo que yo soy amén entonces si yo presto un servicio en medio de la casa del señor a veces creemos que todos los hermanos deberían hacer lo mismo que yo hago y empiezo a querer cargar a los hermanos para que hagan lo mismo y de la misma manera en que yo lo hago pero esa no es la realidad del cuerpo es poder conocer la diversidad del señor y como él se manifiesta señor haya puesto para ellos porque todos nos necesitamos y todos tenemos que ser conscientes de que cuando hacemos algo lo hacemos para el cuerpo y lo hacemos en el cuerpo amén cuando un hermano cumple una función diferente a la que tú tienes en medio del cuerpo hermano tú siéntete identificado con ese hermano porque no lo está haciendo el hermano solo lo está haciendo el cuerpo de Cristo a través de evangelizar a los perdidos pero otros tienen una carga diferente amén quizás tienen una carga más por estar orando por los hermanos por las necesidades de los hermanos otros tienen la carga más bien de pastorear a los que ya llegan en medio de los hermanos otros tienen la carga de escudriñar las escrituras para poder ser maestros en medio de los hermanos amén pero si los que no se meten en la palabra no hermanos son necesarios ellos amén y si los que están evangelizando están juzgando a los que están estudiando porque dicen pero esto se la pasan allá metidos escudriñando y leyendo libros y los perdidos afuera y nadie va a alcanzarlos en cambio yo si voy a alcanzarlos pero eso es no tener conciencia de lo que es el cuerpo amén porque el cuerpo se que oran así como cuando yo quiero tomar un vaso de agua con mi mano todo mi cuerpo se pone en disposición de eso que se va a hacer mis ojos enfocan el vaso mis pies caminan hacia donde está mis brazos se estira mis dedos la toman y finalmente puedo tomar el vaso con agua nadie puede decir que no necesitamos del servicio del otro y esa la operación normal del cuerpo y no podemos decir que la mano fue quien hizo todo ni que fueron los pies todo el cuerpo en general se movió para hacer una función para cumplir lo que el señor quería que se hiciera entonces hermano cuando sirvamos al señor en cualquier función tengamos conciencia del cuerpo tengamos la conciencia de que no lo estás haciendo para ti solo sino que lo estás haciendo en función del cuerpo incluye a todos los miembros del cuerpo en eso que tú estás haciendo ten la conciencia de que no lo estás haciendo tú solo sino que tú eres parte del cuerpo que está haciendo eso que se está haciendo amén no lo hagas de una manera individual ten la conciencia de que eso que estás haciendo tú es expresando lo que es el cuerpo de Cristo una función más del cuerpo de Cristo amén y cuando tú veas que otro hace un servicio también incluye te siéntete incluido como parte del cuerpo como si tú mismo lo estuvieras siendo amén porque estamos en un mismo cuerpo somos un mismo cuerpo no deben haber rivalidades entre nosotros debemos expresar lo que el Señor es amén y para eso necesitamos estar unidos a nuestra cabeza seguir la dirección de nuestra cabeza todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos necesitamos estar atentos a la dirección de nuestra cabeza el hermano marty lo y jones que es un médico él decía que hay dos enfermedades en el cuerpo en el cuerpo humano con respecto a la relación que hay entre la cabeza y su cuerpo cuando el cuerpo deja deja de recibir la dirección de la cabeza y comienza a hacer cosas por sí solo entonces eso se llama una convulsión cuando la cabeza no logra controlar el funcionamiento de su cuerpo de sus miembros y los miembros comienzan entonces a moverse por sí solo de una manera desordenada de una manera descoordinada eso es una convulsión y eso a veces ocurre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo empezamos a movernos de una manera desordenada empezamos a hacer cosas por nosotros mismos sin tener en cuenta la dirección de nuestra cabeza que es Cristo por medio de su espíritu entonces eso es una convulsión cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos sin tener en cuenta al Señor pero hay otra enfermedad también y es cuando la cabeza envía señales al cuerpo a sus miembros para que cumplan una función y sus miembros no le responden entonces eso es una parálisis cuando la cabeza quiere ordenar algo a su cuerpo pero su cuerpo sus miembros no responden entonces a veces el Señor quiere que nosotros como cuerpo expresemos algo y nosotros no respondemos y a veces el Señor más bien nos quiere que estemos quietos y nosotros respondemos de nuestra propia fuerza entonces estamos entre convulsiones o parálisis pero el Señor quiere que seamos un cuerpo perfecto amén que estemos mirando siempre atentos a la dirección de nuestra cabeza que no nos movamos por nosotros mismos ni de cualquier forma sino que el Señor pueda guiarnos por medio del suministro de su espíritu para poder expresar a plenitud lo que él quiere amén leamos terminemos ahí hermano leyendo el versículo 27 vosotros pues sois no seremos somos amén esa es una realidad que ya tenemos no debemos alcanzar ser el cuerpo ya lo somos somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos la respuesta a todo esto es no no todos cada uno en particular como el señor nos haya puesto amén pero todo esto si está contenido en el único cuerpo de Cristo procurad pues los dones mejores mayor muestra un camino aún más excelente amén hermanos oremos démosle gracias al señor padre te damos gracias por el propósito señor que tú tienes que te propusiste en tu corazón alcanzar con nosotros señor gracias por incluirnos en él señor gracias por capacitarnos señor por suministrarnos toda tu riqueza señor la cual recibimos de tu hijo y por medio de tu santo espíritu señor señor te pedimos que tú sea revelándonos señor lo que verdaderamente es tu cuerpo señor y que podamos señor experimentar la dirección tuya por medio de tu espíritu señor para que podamos señor experimentar tu plenitud en medio de tu cuerpo señor jesús ayúdanos a cada uno en particular señor a servirte de la mejor forma posible señor bajo la dirección de tu espíritu señor que tú seas señor expresándote en cada uno de tus hijos y en la plenitud de tu cuerpo señor gracias te damos en el precioso nombre de cristo jesús amén chau